Por lo menos ya se veía venir desde el fin de semana y que ayer impactó y mucho, fue el anuncio del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez de la Reta, su rol de además precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, de convocar a elecciones concurrentes. Cuando uno, o por lo menos a mí me sucedió en 2015, cuando de repente empecé a percibir el aluvión que significó el PRO, que significó Cambiemos, uno de los libros de lectura obligatorio, por lo menos para poder entender qué estaba pasando, qué había pasado, cómo se llegó a esto, y que no era solamente la ciudad de Buenos Aires lo que estaba circulando o lo que estaba pasando, fue el libro Mundo PRO. Gabriel Bomaro, Alejandro Bellotti, y fundamentalmente, y es con quien vamos a hablar hoy, Sergio Morresi, doctor en ciencia política por la Universidad de San Pablo, investigador del CONICET. poder preguntarle qué significa dentro del mundo PRO que Horacio Rodríguez de la Reta, y esto corre por mi cuenta, se haya pintado la cara y le haya dicho, o pareciera que le dijo que no, a Mauricio Macri. Morresi, Farage, Carlos te saluda. Buenas noches. A ver, estamos en contacto con Sergio Morresi, doctor en ciencias políticas, tal vez no sé si por el ruido que tenías desde el momento que estabas atravesando, la pregunta, mi exageración fue pintar a la decisión de Rodríguez Larreta de estas elecciones concurrentes, de pintarse la cara y plantarse ante el jefe del PRO. Y esto, vos cómo lo lees, coincidís, crees que realmente fue así, o responde a otra estrategia. Me parece que efectivamente fue un plantarse, porque si no sucedía ahora tenía que suceder en muy poco tiempo, porque arrinconado como estaba, y habiendo insistido en la idea de que no ser un presidente títere, tenía que plantarse en algún momento. Y me parece que, aparte en esta ocasión, justamente es algo que si le llega a salir bien, le conviene desde todo punto de vista. Y si llegara a salir mal, era algo que iba a salir mal de todos modos. Porque quiere decir que el otro, la del PRO, la que de algún modo encabeza Patricia Burris, pero que sin duda representa, quizás más cabalmente, a Mauricio Macri, era efectivamente mayoritario. Que Mauricio Macri... Y hasta ahí no puede pescar. Hacia ese lugar no puede crecer Larreta, salvo cambiando radicalmente un discurso que mantuvo los últimos, no sé, seis, ocho años. Pues como si ese lugar no puede crecer, la única estrategia era recostarse hacia el otro lado y buscar y fortalecer, y primero mantener, y en la medida de lo posible fortalecer, el apoyo de sectores más de centro, de los sectores radicales, dentro de Juntos Pro del Cambio, y esperar con eso ganar las PASO, y de ahí crecer a la luna general. Así que en ese punto era el momento ideal para hacerlo. Ahora, no se le está de acuerdo con eso que dijiste, pintarse la cara, porque en política nunca nada es para siempre. Vos decís que... Ya se puede volver a negociar. Vos decís que Mauricio Macri no va a tener problemas en perdonarle esta decisión, si alguna vez... No, no digo que no tenga problemas. Evidentemente yo creo que algo se quebró muy fuertemente. Me parece que no solamente hay una disputa política, sino que evidentemente... A mí no me gusta hacer estas cosas más psicológicas, pero me parece que hay algo en lo personal que también se terminó de quebrar. Y eso cuesta. Pero en política me parece que eso siempre se puede volver. Porque siempre hay alguna otra cosa para negociar. Quizá otro armado, quizá algún otro distrito. Me parece que no... Es difícil que sea para siempre. Creo yo. Es decir, cuando Néstor Kirchner rompió con Eduardo Dualde, es como que, bueno, si bien también hubo una muerte relativamente prematura de Néstor Kirchner y es altamente incomprobable todo lo que puedo decir. Digo, pero por lo menos en los años siguientes no hubo espacio de reconciliación y Néstor Kirchner tuvo que romper del todo para que su gobierno sea el de él y no el que pretendía Eduardo Dualde. Sí, pero efectivamente... Pero porque también me parece que el modo de impugnación mutuo en este caso era absoluto. Acá se trata de dos fundadores del mismo partido que es cierto que fueron andando caminos cada vez más separados y que tienen desde comienzos estilos distintos, etc. Pero me parece que todavía, incluso en este mismo año, hay mucho para disputar más allá de la Ciudad de Buenos Aires. E incluso no está cantado, como parecen algunos creer, que evidentemente no haya forma de que gane por Femacri. Femacri puede llegar a ganar. No es una quimera de parte del sector que encabezamos a Mauricio Macri. Aún sí, con estas condiciones, lo que sucede es que parece que no... Había una disposición a no competir en igualdad, no sé si igualdad, pero en unas condiciones más equilibradas. Ahora, con condiciones más equilibradas, aún así también podría ganar. Y eso va a depender también mucho de lo que haga Rodríguez Larreste. Ahora, como alguien que ha analizado en profundidad lo que es el mundo pro, cuando Mauricio Macri hace un par de semanas anuncia que no va a pelear, que no va a ser candidato a presidente y de alguna forma queda liberado el camino para que, más allá de que ya Rodríguez Larreta ya había dicho que lo iba a enfrentar en las internas, cosa que también dijo Patricia Burrio, que lo haya dicho aquí y ahora, es lo que le permite también a Horacio Rodríguez Larreta plantarse. Digo, si Mauricio Macri hubiese esperado más tiempo, hubiese trabajado el tiempo como para hacerlo más cerca del plazo para presentar listas, ¿Hubiese pasado lo mismo o crees que esta decisión que para algunos del PRO intentaron mostrarlo como una decisión casi de un estadista, digo, hoy le está jugando en contra a Mauricio Macri? Sinceramente, quizás hubiera trazado un poco más, pero no mucho, porque no es la forma en que toma decisiones ni el propio Larreta ni el grupo que lo rodea. Me parece que la decisión de que en algún momento se tenía que dar ese quiebre estaba cantada. Quizás si Macri, incluso renunciando cuando renunció, si hubiera presionado de otra manera a favor del resultado que él quería en la ciudad, quizás también se hubiera demorado un poco más, o quizás se hubiera dado por otra decisión. Pero en algún momento la decisión se tiene que tomar, se puede tomar de una manera menos brusca, de una manera más consultada, de una manera más pactada que la que se dio. Pero en algún punto se hizo, yo insisto que eso tenía que darse. PRO, cambiemos, vino a explicar y a representar al radicalismo en la capital federal. Yo tengo 60 años y mi vida democrática ha sido mayoritariamente de lectura de una impronta radical en la ciudad de Buenos Aires. Cuando aparece el PRO, el PRO representa a ese votante, o por el amor o por el espanto. Ahora, de cara a estas elecciones, ese viejo votante radical, además porque tenemos una población bastante adulta en la ciudad de Buenos Aires, ese viejo votante radical, ante una oferta como la de Lustó, por ejemplo, y del primo Macri del otro lado. ¿Cómo va a jugar a tu criterio? Me parece que van a apoyar claramente a Lustó. Yo no creo que, salvo que efectivamente Horacio Rodríguez Larreta, por eso digo que todavía hay espacio de negociación, salvo que Horacio Rodríguez Larreta juegue él personalmente, más allá del equilibrio de condiciones, muy fuertemente a favor de Jorge Macri, pero no es lo que parece por ahora. Entonces, imagino que el votante radical tradicional, sobre todo aquel que a pesar de todo permaneció con afección al partido, porque hay muchos que efectivamente sienten desafección hoy por el partido radical, va a inclinarse por la candidatura de Lustó. Y eso indican también los estudios más cualitativos, que yo no hice, pero que hicieron algunos colegas, y que me permitieron mirarlos, y efectivamente, el votante radical, yo diría, sobre todo franjas más adultas, de 45 años hacia arriba, hay una preferencia por la candidatura de Lustó. Que eso efectivamente alcance, me parece que es otra cuestión. ¿Qué está usted pasando en Juntos por el Cambio? Pero, ¿es una bocanada de aire fresco para el gobierno? ¿O en realidad es solo una cuestión de Juntos por el Cambio y no va a modificar nada de la mala vibra de esta cosa compleja que tiene hoy la coalición oficialista con su electorado? ¿Qué lectura tenés? Y en principio, me parece que el gobierno sigue teniendo el mismo dilema que antes, que es a qué candidato apostar, a qué tipo de candidatura apostar en su mayor capital político. Y cuando digo, digamos, ¿a qué tipo de candidato apoyar el kirchnerismo? Uno que represente más claramente sus posturas culturales, ideológicas, sus planes económicos, o uno más centrista, como podría ser, por ejemplo, el ministro de Economía. Porque, y eso en un punto también depende de cómo salga el resultado de la interna de PRO. Entonces, ahí hay un dilema, porque efectivamente el espacio, vamos a decir, del centro hacia la izquierda, parece estar achicándose a pasos agigantados en Argentina. No solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Y eso se refleja no solamente en que Juntos por el Cambio más o menos mantiene sus votantes, está claramente estancado, pero mantiene sus votantes, sino en el crecimiento de la figura de Javier Milei, en distintas geografías del país. Es cierto que faltan meses, esa candidatura se puede terminar pinchando, no tiene armado electoral en todas las provincias, pero la oleada es fuerte, y entonces eso hace que aparentemente hoy no haya espacio para crecer para el gobierno hacia su parte más ideológica, hacia la izquierda. Y eso lo llevaría a tener un candidato de centro. Ese candidato de centro competiría mejor contra una candidata claramente derecha como Patricia Burrich, pero no también contra un candidato que representa algo en algún punto similar, como Horacio Rodríguez Larreta. Es como un tablero donde cada movida del otro coloca a cada jugador en una posición que nunca es del todo cómoda. Bien. Sergio Morreci, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo, investigador del CONICET, autor con Gabriel Bomaro y Alejandro Bellotti del libro Mundo Pro. Gracias por estar en contacto con Puntos de Referencia. Un abrazo grande, hasta luego. Buenas noches.